Hola, hola, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un helado delicioso de Gansito y también les traigo uno de Carlos V. Espero que les guste. Es ideal para consentir a los peques de la casa. Vamos a necesitar una lata de leche condensada y dos tazas de crema para batir. De los toppings que vamos a necesitar son chocolate líquido, mermelada de fresa, Gansitos y chocolates Carlos V. También necesitaremos 4 cucharadas de coco en polvo. Y comenzamos. Como primer paso vamos a colocar las dos tazas de nuestra crema para batir en un bowl y lo vamos a batir a velocidad alta por unos 8 a 10 minutos. Cuando nuestra mezcla se encuentre lo suficientemente firme y forme estos picos quiere decir que ya está. El segundo paso vamos a agregar la lata de leche condensada y vamos a revolver muy bien con movimientos envolventes, así como ves aquí. Ahora en el molde que vas a hacer tu helado vas a colocar una capa de crema y después los toppings, poquita mermelada, los Gansitos en cuadritos y un chorrito de chocolate líquido y así sucesivamente por capas hasta terminarte tu mezcla. ¡Gracias! 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 Aprovecho para decirte que el molde que elijas puede ser de cualquier material, nada más tienes que tomar en cuenta que tiene que aguantar el congelamiento. ¡Gracias! 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 Una vez que terminamos nuestra mezcla vamos a revolver con la espátula con movimientos envolventes unas tres o cuatro veces nada más, no hay que sobre batir. vamos a tapar nuestro molde con papel plástico que quede bien bien sellado y metemos al congelador por un mínimo de seis horas o toda la noche. ahora vamos a hacer la de Carlos V. en un plato hondo vamos a colocar la leche condensada y le vamos a agregar las cuatro cucharadas de cocoa, yo le puse dos porque mi cuchara es grande. vamos a revolver muy bien con el batidor globo hasta que quede bien incorporado. esta es la consistencia que nos debe de quedar. aquí yo ya tengo las dos tazas de crema para batir, ya las tengo listas. ahora vamos a agregar la mezcla de leche condensada con cocoa y lo vamos a revolver con movimientos envolventes hasta que quede bien incorporado. ahora le vamos a agregar los chocolates Carlos V, los piqué en trocitos y reservé unos pocos para el final. metemos la mezcla a nuestro molde donde va a quedar lista la nieve y por último le agregamos los chocolates que nos quedaron, se los vamos a poner encima como adorno. sellamos perfectamente con plástico y lo metemos al congelador toda la noche o por un mínimo de seis horas. una vez lista mi helado, le quité el plástico y serví mi nieve en una copita, vean ustedes que deliciosa quedó, súper cremosa y rica con un sabor intenso al chocolate, se los recomiendo. en la mañana siguiente Así nos quedó nuestra nieve de gansito La serví en una copa muy coqueta Y presenté mi helado de esta manera Vean ustedes que rico Y quedó lista para disfrutar ¡Provechito! Si te gustó el video regálame un like y suscríbete Nos vemos en la próxima receta